hola qué tal cómo están les saluda selvi martínez en esta oportunidad quiero ofrecerles a todos ustedes una melodía que se llama adiós garcita morena es una es una canción muy conocida en honduras y es fundamentalmente corta solo tiene cuatro frases y la línea melódica es es muy sencilla así que voy a enseñar salas de una vez vamos con las notas acá tenemos nuestra flauta la primera nota que vamos a hacer es re re en la primera línea tenemos re sol si la sol si sol es la segunda línea es empieza en el sol tercera línea ahí lo que hizo fue un efecto es es la sol y la última frase repito las últimas dos frases toda la canción es al final repito toda la canción una vez más y ahí termina eso es todo mis amigos en esta ocasión no olviden de suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima